Los trabajadores de la planta de For España en el municipio valenciano de Almusafez han vuelto hoy a sus puestos de trabajo. Tras varias semanas de parón debido al estado de alarma, las puertas de este gigante automovilístico vuelven a abrirse. Hoy es un día histórico, paramos la fábrica hace siete semanas de una manera radical debido a los acontecimientos y ahora la vamos a tener que recuperar muy poco a poco, muy progresivamente y con mucha calma y sobre todo mucha prudencia. Eso sí, la planta abre bajo estrictas medidas de seguridad para proteger la salud de sus empleados. La distancia de seguridad en un entorno como el nuestro muchas veces resulta complicado, entonces normalmente intentamos mantener los dos metros de distancia de seguridad y donde no es posible ponemos protección adicional a los operarios, como pues las máscaras que yo llevo y que son de uso obligatorio en la factoría, así como lo que llamamos face shields, que son las caretas para los operadores que no pueden cumplir los dos metros de distancia. La planta de Ford en Valencia representa una potencia industrial que ayudará a la reactivación del mercado tras un escenario de parón industrial. La producción regresa pero en un escenario de nueva normalidad. Es un producto que tiene que fluir hacia el mercado, entonces a medida que los consumidores vayan volviendo también a su normalidad, lógicamente todas las fábricas de producción de vehículos irán haciendo exactamente lo mismo. Como resultado de este esfuerzo colectivo, la fábrica ofrece este modelo, el Ford Kuga, y lo hace en su apuesta por los vehículos eco-responsables por la innovación y la tecnología, un modelo producto nacional respetuoso con el medio ambiente y en un escenario de fomento de la vuelta al uso de coches particulares como medida de prevención y distanciamiento.